de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Damos inicio a la liturgia de la palabra. Como el profeta Isaías, estamos llamados a testimoniar la esperanza en Dios, que es un Padre que nos ama con corazón de madre y que llena de alegría a su pueblo que sufre. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Tocad en honor de su nombre! ¡Cantad himnos a su gloria! ¡Decid a Dios, que temibles son tus obras! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Que se postre ante ti la tierra entera! ¡Que toquen en tu honor! ¡Que toquen para tu nombre! ¡Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Transformó el mar en tierra firme! ¡A pie atravesaron el río! ¡Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! ¡Fieles de Dios, venid a escuchar! ¡Os cantaré lo que ha hecho conmigo! ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor! ¡Aclamad al Señor, tierra entera! Como Pablo, estamos llamados a desear la paz y la misericordia de Dios que nos ama, como un Padre cariñoso a todos los que siguen su camino, aunque lleve estar crucificado para el mundo. ¡Escuchemos! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues, lo que cuentan no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu. Hermanos, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ayer, Jesús nos sigue enviando a proclamar el amor del Padre hacia su pueblo, al que le regala su reino de paz a todos los que la reciben con alegría y disponibilidad. Con el canto aclamemos al Señor, que nos va a hablar a través de su palabra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos, a todos pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez, que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. Dios, no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entra en un pueblo y lo recibe, lo reciben bien. Coman de lo que le pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, al salir de la plaza digan, hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, se los sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se los someten en tu nombre. Él le contestó, Ven a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren lo que les he dado. Postestá para pisotear serpientes y escorpiones. Y todo el ejército del enemigo. Y los hará y no le dará daño. Sin embargo, no estén alegres porque se someten los espíritus en este lugar. Estén alegres porque vuestro nombre está escrito en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden acomodar para escuchar las reflexiones y meditaciones de la Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Toda la dinámica de la liturgia de hoy nos invita a la alegría. El profeta Isaías, en la primera lectura, Trata de introducirnos en esa realidad. El motivo de esa alegría inmensa es que Dios Padre nos ama con un corazón de madre. Con tanto cariño, con tanto sosiego, con atención. Ya según un pensamiento de Juan Pablo I, Dios es como una madre que no deja nunca de amar a su criatura. Y eso nos ayuda a afinar nuestro pensamiento Para decir que Dios es a la vez Padre y Madre Con un amor infinito y de un amor tan sublime Que va más allá de la relación Padre-Madre a Hijo. El Salmo 27, versículo 10 dice Aunque mi padre y mi madre me abandonen Con todo el Señor me recogerá Pues el amor de Dios es sublime El amor de Dios es inmenso El amor de Dios es infinito El amor de Dios es incomparable Para San Pablo, esa alegría brota desde la realidad de la cruz Y para San Pablo, esa cruz aunque implique dolor Aunque implique sufrimiento, la muerte Pero es toda una vida entregada Una vida que se da para salvar la humanidad Y esa cruz conduce hacia la resurrección Experimentar ese proceso de muerte en nuestra vida Que es proceso de conversión Que es proceso de conversión Ser otra criatura Ser criatura nueva Eso es motivo de alegría Para San Pablo Y se lo dice a los galatas Entonces hoy es el décimo cuarto domingo del tiempo ordinario La liturgia, sobre todo en el evangelio Nos recuerda que la misión es de todos La misión no es solamente para las religiosas No es solamente para sacerdotes Somos todos llamados y enviados por Jesús Y cada quien desde su estilo de vida Tiene que dar testimonio de su vida Cada uno desde su estilo de vida Tiene que ser testigo del amor de Dios En un mundo lleno de maldad Un mundo lleno de injusticia, de odio, de rencor, de venganza Y así podemos entender Que estamos llamados todos A convertir ese mundo nuestro en reino de Dios Por eso el agricultor es misionero El abogado es misionero El médico es misionero El padre de familia es misionero La madre de familia es misionera Pues todos nosotros somos misioneros Desde nuestro estilo de vida Pues recordamos también en esta liturgia A San Agustín que decía Dios nos ha creado sin nosotros Pero no nos salvará sin nosotros Dios necesita nuestra colaboración Dios necesita nuestro aporte En la gran obra salvífica para la humanidad Dios nos ha creado co-creadores con él Somos cooperadores con Dios Y nuestra misión consiste entonces En continuar la obra de la creación Esa obra manchada por el pecado Esa obra manchada por el mal Hacer que el reino de Dios sea realidad en nosotros El cristiano eficiente es todo aquel Con la capacidad de salir de sí mismo Para ir al encuentro de los demás Pues toda nuestra vida entonces Es encuentro Encuentro con Dios Amor Encuentro con nuestros hermanos Por eso queridos hermanos y hermanas La fe no consiste solamente en su relación íntima No consiste solamente en su cercanía con Dios Sino que se da en el encuentro con nuestros hermanos Una relación que va más allá del templo Que va más allá del presbiterio Que va más allá de la capilla Que va más allá de la adoración del Santísimo Una relación con Dios Que nos lleva hacia un encuentro con nuestros hermanos Y además ese Dios que adoramos Es digno de adoración Es digno de alabanza En cada hermano En cada hermana Que encontramos Que vive por nuestro lado A nuestro lado Y es decir Fuera del Santísimo del templo Una misión inmensa Nos espera Y por eso Jesús Nos dice en el Evangelio La miez es abundante Pero los obreros Son unos pocos Pues queridos hermanos y hermanas Hay mucha Hay mucho trabajo Que tenemos que cumplir Como cristianos Visitar enfermos Estar al lado De la persona herida Pregonar el amor de Dios A los que nunca han escuchado Hablar de Dios Es la misión nuestra Como cristianos y cristianas Así entonces es urgente Que el cristiano asuma su misión Es urgente que el cristiano De testimonio de su vida Es urgente que el cristiano Sea portador de paz De amor De ternura de Dios En un mundo roto por el desamor El cristiano entonces Es un instrumento de paz El cristiano inspira la paz El cristiano proyecta la paz Con su vida Con su forma de ser Y hoy en día Estamos cansados Pero muy cansados De los discursos vacíos Estamos cansados ya De sermones Tenemos que pasar ya A la práctica Tenemos que pasar A la vivencia Del evangelio Que escuchamos La palabra de Dios Nos invita a amar Pero tenemos que dar un paso Hacia ese amor Por practicar el amor En nuestra vida Fíjense hermanos y hermanas Cuando Jesús envió a los discípulos No les hablo de contenido del mensaje Ni de doctrina Ni de catequesis Sino su comportamiento Su forma de ser Su forma de actuar Su forma de entrar en contacto Su forma de relacionarse Con los demás Ahí que tenemos que Averiguar Si somos verdaderos Cristianos Y cristianas Pues la vida cristiana Hermanos y hermanas No es una lección Que tenemos que aprender De memoria Sino un estilo de vida Desde la perspectiva Del amor de Dios Que se concretiza En la relación Con nuestros hermanos Cumpliendo nuestra misión Lo más importante No es lo que decían Los discípulos Sino cómo lo vivían Predicar con su vida Dar testimonio de su fe Su ejemplo de cercanía Jesús les dijo también Miren Que los mando como Corderos En medio De lobos Estamos viviendo En un mundo agresivo Estamos viviendo En un mundo complejo Pero La misión No es a la fuerza No consiste En pelear Con nadie Y solo El alma Del amor Solo el alma De la ternura Puede convertir Al malhechor Al verdugo En otra persona Por eso La respuesta A la violencia Nunca es La violencia Mayor Sino La no violencia Sino El amor Por eso Queridos hermanos Y hermanas No podemos Tener Esa actitud Del mundo De tener En una mano La Biblia Y en la otra Una espada La espada Del odio De la venganza Del rencor No podemos Ser cristianos Con doble cara Tenemos que dejar Que la palabra De Dios Tenemos que dejar Que la palabra De Dios Tome lugar En nuestros corazones Y al final Del evangelio De hoy Jesús Dio a sus discípulos Una orientación Con respecto Al éxito Con respecto A los logros En la vida El trabajo Misionero No se mide En cuanto A lo que uno Ha realizado Como someter A los demonios Hacer caer A Satanás Pisotear Serpientes Y escorpiones Y todo El ejército Enemigo Sino En la alegría De saberse Amado En la alegría De saberse Elegido Por un Dios Todo amor Por un Dios Todo ternura Queridos hermanos Y hermanas La alegría nuestra Consiste entonces En tener nuestros Nombres Inscritos En el corazón De Dios Queridos hermanos Y hermanas Pues la vida Cristiana No es Un negocio Por eso Hay que evitar Ese espíritu De competencia Ese espíritu Que nos invita A la pelea En nombre De un mismo Dios Que el grupo Mío Es mejor Que lo mío Es mejor Que Dios Me atiende Mejor Queridos hermanos Y hermanas Lo más importante Es tener su nombre Grabado En el corazón De Dios El motivo De tanta alegría Hoy Sería Porque Nosotros Somos hijos De Dios Porque nosotros El Señor Comparte La historia Nuestra Con nosotros Y por eso La historia De nosotros Es una historia Sagrada Porque Dios Tiene sus huellas En nosotros Huellas que tenemos Que comunicar En el mundo Donde nosotros Estamos viviendo Pidamos a Dios Que nos acerquemos A Él Con mucha Humildad Y simplicidad Para que su mensaje De amor Llegue Hacia todos Hacia los Rincones Más alejados De nuestra sociedad Que así sea Amén Les invito A ponerse de pie Para hacer nuestra Profesión de fe Creo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y Dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre El Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Amén La palabra de Dios Padre Que es fruto Que es fruto De la justicia Y que se expresa En la seguridad Ciudadana Oremos al Señor Padre Haz los instrumentos De tu paz Por nuestros hermanos Más necesitados Más necesitados Más necesitados Por todos los que sufren Seamos misioneros Y misioneras De la paz En esta misión Mariana Oremos al Señor Padre Haz los instrumentos De tu paz Al celebrar Este mes El día De los padres Oremos Por los padres Para que sean Los primeros Misioneros De la paz De Dios En sus hogares Oremos Al Señor Padre Haz los instrumentos De tu paz Escucha Padre Nuestras súplicas Y llénanos De tu paz Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pueden acomodarse Pasamos al momento De la liturgia Eucarística Iniciando con El ofertor Estamos transmitiendo A través de Radio Amistad Super TV 55 Y Ave María TV De este santuario gendar Alegrailable Santa Tiene la gracia Mas Mira a nuestra ofrenda Mira a la, Señor Todos te ofrecemos Para oírnos más Porque tu misa es nuestra misa Porque tu vida es nuestra vida Traemos junto al pan y al vino estos alimentos Que como misioneros debemos compartir Llevar a todos los más necesitados Y mostrarles también nuestro amor y solidaridad ¿Qué podemos darte nuestro Creador? Solo nuestra nada tomará Señor Porque tu misa es nuestra misa Porque tu vida es nuestra vida Porque tu misa es nuestra misa Porque tu vida es nuestra vida Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia La oblación que te ofrecemos Señor Nos purifique Y cada día nos haga participar con mayor plenitud De la vida del reino glorioso Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo entero Estableciste el continuo retorno de las estaciones Y al hombre formado a tu imagen y semejanza Sometiste las maravillas del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y al contemplar tus grandezas En todo momento te alabara Por Cristo Señor nuestro A quien cantan los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar Santo, Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Que en nos está El cielo de la tierra Las hogares de tu gloria Música Lo sacará en el cielo Lo sacará en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, bendecida sea por siempre tu preciosísima sangre, que nos purifica, nos lava, nos salva. El pecado del pecado, Jesús, por tu gran misericordia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, glorificamos tu resurrección, el Señor eres tú. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Freddy Breton, Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su tercer día, Víctor Pantaleón, quinto día, Gladys Cabrera, Lidia Rosa Ureña, noveno día, María Paulino de Ramírez, José Danilo Taveras, Eladio Valle en su primer aniversario, Nancy Varoda en su once años, María de la Cruz Fernández de Díaz, Cuqui, séptimo mes, María Dolores Grullón en su primer año, María Mercedes Almonte Dísla, Dani Junior Vázquez, Elizabeth Cruz, Radames Fernández, Yascara, Ana Lucía Fernández Fernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, intercambien el signo de la paz. Amén. 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 En piedad de nosotros, en piedad de Dios, en piedad del pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, en piedad de Dios, en piedad de Dios, en piedad del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Amén. Amén. Los que van a recibir a Jesús en esta comunión pueden ir haciendo sus filas, una de cada lado y una en el centro, manteniendo la distancia entre una persona y otra, asimismo dentro de la fila. Vamos a pedirle al Señor que nos asiste en este momento, como siempre lo sabe hacer con su gran amor. Y por todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en este momento, hacemos una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén. Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya orgullo y tu perdón Señor Donde haya toda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Donde haya tu esperanza por lo que Donde haya oscuridad y de tu luz Donde haya perdón tu voz, Señor Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprendes Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Oremos Alimentanos, Señor, con un sacramento tan admirable Concédenos sus frutos de salvación Y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos sentamos para los avisos Pues tenemos como año jubilar Que está terminando casi el 15 de agosto Por la coronación de los 100 años De la Virgen de la Alta Gracia Estamos celebrando Ya vamos a cumplir un año Celebrando todos los sábados A las 5 y media de la mañana El Cenáculo Mariano También queremos decirles Recordarles a los monitores y lectores Y es abierto también para alguna otra persona Que quiera participar Que tendremos el lunes 18 y martes 19 de julio A las 7.30 de la noche En el Salón Parroquial De esta Nuestra Señora de la Alta Gracia Impartido por el listurgista Padre Domingo Collado Así que están todos invitados a participar Nuestra pastoral social De esta parroquia Pues tiene el corazón de Dios Tiene el Club de los 300 Para que nosotros nos solidaricemos Y podamos poner en práctica Esa misión que tenemos todos De acompañar De solidarizarnos Con todos los necesitados Con los seminaristas Para que podamos seguir teniendo sacerdotes Ayer precisamente Ordenamos uno Ordenamos Digo yo Como si hubiese sido yo Que los ordenamos Porque es de los nuestros De nuestros misioneros A Juan Cordero Del cual pedimos realmente Que el Señor los siga asistiendo Y le mantenga su perseverancia Y también queremos invitarles a que cuando vayan saliendo Miren y compren la revista Amigos del Hogar El periódico Camino Que son unos medios que nosotros tenemos Para nosotros nutrirnos espiritualmente Y leer Yo recuerdo a Monseñor Flores Que decía una frase muy bonita Que decía que El cristiano que no lee Se vuelve burro Entonces Nosotros tenemos que realmente leer Nutrirnos de todo lo que nos informa Nuestra iglesia Está también la guía pastoral Donde ahí están todas las lecturas Está todo lo que nos indica Que debemos hacer como comunidad Como familia durante el mes Está el lema Está el valor O sea nosotros tenemos muchas cosas realmente Muy importantes Que nos ayudan en nuestra vida cristiana Y de iglesia Que por último quiero Invitarles a todos los cursillistas El martes Este martes 5 A Santo Cura de Ars Esa parroquia que está en Pueblo Nuevo Que tendremos nuestra ultrella Ahí nos espera el Padre Anderson Y todos los cursillistas Para celebrar Esa ultrella Del primer martes De cada mes Tenemos promesa de matrimonio Entre Enley Jacob Álvarez Consuleica Magdalena de la Cruz Gracias por su participación En esta Eucaristía El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Agradecemos a Radio Amistad A Super TV 55 Ave María TV La transmisión De esta celebración Eucarística Desde el Santuario Paroquia Nuestra Señora De la Vida Gracia Y también Muchas bendiciones Para todos aquellos Que nos siguen A través de nuestra Palma Amén 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 Amén